El Vice Ministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil lanzaron hoy el plan antidoping para las vacaciones agostinas a implementarse del 29 de julio al 7 de agosto. El plan contempla 65 controles antidoping a nivel nacional en diferentes horarios. Vamos a estar en horario matutino, vespertino y nocturno. Según las autoridades, durante ese periodo pretenden realizar 6.000 pruebas de alcohol y 300 para detección de drogas. Un conductor que detectemos con 100 o más ya es considerado conductor peligroso. ¿Qué aplica? Aplica la detención, 72 horas en Bartolinas, multa de 57.14, el decomiso del vehículo, decomiso de los documentos y posteriormente una charla de rehabilitación. Los principales días 5, 6, 7 vamos a tener presencia en los principales accesos a los centros turísticos de mayor afluencia, de manera de garantizar el buen desarrollo del evento. Por otra parte, la Policía de Tránsito destinará el 100% de su personal para llevar a cabo 598 controles vehiculares en coordinación con otras instituciones. El BMT informó además la continuidad del Plan Cero Tolerancia durante los días festivos. Wendy Castillo, para Tele2.